Un caso insólito y de no creer de fuga de presos como el de Merlano se presentó en el municipio de Ocaña. Un hombre quien había sido capturado en días pasados por la Policía Nacional huyó en el momento en que era la hora de aseo personal. En cuestión de segundos y en el descubrio de la autoridad, esta persona emprendió la huida a donde una motocicleta de alto cilindraje lo esperaba a las afueras de la estación. Hasta el momento no se tiene el reporte oficial del caso, puesto que se guarda silencio ante un hecho similar a lo ocurrido en la capital del país con un excongresista.